Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo de la Costa, un espacio consultivo y multidisciplinario en el que se propondrán estrategias para la reactivación turística y económica del municipio cuando la situación sanitaria lo permita. Encabezada por el Intendente Cristian Cardoso, se puso de esta forma en marcha este nuevo ámbito que cuenta con la participación del sector público y privado.